¡Oju! Si estás ahí presente y querés subirte un ring, te voy a estar esperando cuando quieras. Chavo Cabrera me chupa la verga. Y todo el mundo lo sabe. Me chupa la verga. Somos muy distintos, no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Esta es la vida real y eso es de gente que yo no sé qué mierda le pasa por la cabeza. Hay muchas, muchas diferencias. No me voy a poner a nombrarla porque puedo estar una hora. Lo que sí les puedo decir es que si quieren ver un evento de verdad, lo que hicieron fue la mejor publicidad para un evento de verdad. Donde se llena un estadio, obvio. Un estadio de fútbol. Nos vemos en Vélez a fin de año. Un evento de verdad, con piñas de verdad, con peleas de verdad. Sin desmerecer a la gente que fue a las peleas. No hablo de nombres propios. Hablo de nivel espectáculo. Y lo que puedo decirles es que después le firmo un autógrafo al fancito de mierda. Lo gracioso es que se cansó de hablar mal de mí y ahora habla bien. Como que no le quedó... Estar tratando de hacer la psicología inversa. Se cansó de hablar mal de mí y ahora le preguntan y dicen No, la verdad lo respeto porque montó un imperio, no sé qué. Ahora me respeta. No.